El abogado de Nelson, Jorge y Yesenia Serret, implicados en el fraude del Banco Peravia, recurrió este viernes ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional la medida de coerción que envió a prisión a sus defendidos. Zacarías Payano Almanza reiteró que los imputados no tienen responsabilidad en la quiebra de esta entidad bancaria. El jurista confió en que la Corte de Apelación decidirá en favor de los Serret.